La administración Biden tiene luz verde para terminar el polémico programa migratorio Quédate en México, que fue instalado en la era de Trump. Así es, cinco semanas después precisamente del fallo de una corte, de la Corte Suprema, ante un juez federal de Texas, que anula esta sentencia del 2021. Pero, ¿qué significa esto para quienes buscan asilo aquí mismo en nuestra frontera? Vamos con Claudia Orozco, que nos tiene precisamente los detalles en vivo. ¿Qué tal, Claudia? Adelante, te escuchamos. ¿Cómo están, Marco Tzitziki? Efectivamente, todos los días llegan aquí hasta esta puerta de la Garita de San Isidro. Varias familias intentando llegar a Estados Unidos por la vía del asilo. Los que los han logrado siendo centroamericanos, los regresaban a México a esperar este proceso. Esto cambia a partir de hoy. Ay, nosotros dijimos gracias a Dios ya. Ellos viven pendientes de todas las novedades en materia migratoria. Así que enterarse anoche que eliminaron el programa de permanencia en México es un motivo de celebración, pues siempre estaba el riesgo de que al presentar una solicitud de asilo, los regresaran a México a esperar su proceso. Ese era mi miedo porque la verdad que, bueno, lo que nosotros hemos vivido, pues no han sido cosas fáciles. Es el caso de Pepe, que él vivió en carne propia las consecuencias del MPP. Cruzó en octubre del 2019 cuando llegó el turno a su número y lo regresaron a Tijuana. Acudió a tres cortes, pero cerrada la frontera por pandemia, ya no pudo acudir a una cuarta cita. Si a usted no le hubieran aplicado el MPP, este programa que regresaba centroamericanos a México, ¿su situación hoy sería diferente? Claro, fuera diferente. Mi situación, pues aquí en Tijuana, pues he vivido muchas vulnerabilidades, intentos de secuestro, amenazas. El anuncio que hizo el Departamento de Seguridad Interna la noche de este lunes es que a partir de hoy se elimina definitivamente el programa de permanencia en México y los que están bajo este esquema pueden acudir a su siguiente cita y quedarse en la Unión Americana. No van a inscribir más personas y las personas que todavía siguen el MPP en México tienen que esperar hasta la siguiente fecha de corte para ingresar a los Estados Unidos. El problema para PP es que como no pudo acudir a sus citas porque estaba cerrada la frontera, su caso simplemente ya no aparece. Ahorita que se está cerrando definitivamente el programa, pues está la oportunidad de ir a pelear las cortes, o sea, el caso de así lo hay en Estados Unidos. Aunque están contentos, no cantan victorias. Si bien no hay ya MPP, el título 42 sigue vigente. Es una alegría, pero como le digo, puede que sea también un arma de doble filo. Ah, porque así como el título 42 todavía continúa, continúan las expulsiones. En este momento no hay solicitudes de asilo, pero sí se permite el ingreso a través de una visa humanitaria. Y una vez en la Unión Americana pueden cambiar el estatus en una corte. Allá agarran su abogado y dicen quiero cambiar mi estatus inmigratorio en vez de una humanitaria, pues es auxilio político y aquí tengo todas esas pruebas, evidencias. Desde que inició el programa Quédate en México regresaron 70 mil migrantes a este país. La mayoría eran centroamericanos y nada más en el inicio de este año, en el primer semestre, fueron cerca de 6 mil los que regresaron a México. Pero bueno, ni uno más. El reporte que tenemos desde la Garita de San Isidro y regresamos con ustedes al estudio. Gracias.